Una marcha importante con un reclamo puntual que tiene que ver con la situación de los trabajadores de la sanidad. ¿Cuál es en este momento exactamente esa situación? La imposibilidad de discutir una paritaria debido a que los prestadores han recibido del PAMI tan solo 400 pesos por cada vuelo, por cápita. Esto imposibilita, imposibilita realmente discutir paritaria y tener una salud digna, como se merecen nuestros queridos jubilados. Y en la provincia de Buenos Aires, Yoma, que ha arancelado los servicios, las prestaciones, cuando un compañero hoy no pagaba una atención primaria, hoy paga un bono de 130 pesos y a los prestadores les da un aumento del 7%. Esto imposibilita, todos sabemos que tenemos una inflación del 30%, así que imposibilita poder discutir una paritaria digna. Puntualmente es esto. Sabemos perfectamente que el camino que eligió el presidente de la nación no es el camino que hubiéramos querido nosotros. apostar a la industria nacional, apostar al trabajo, apostar a la educación, apostar a la salud. Al contrario, al contrario, hizo todo en contra de los trabajadores. ¿Has entregado un petitorio al intendente de Tagliaferro? ¿Tú harás alguna respuesta? Sí, sí. Por lógica le hemos entregado un petitorio al señor intendente para que se lo alcance a la gobernadora y al presidente de la nación. Esto espero que tengamos alguna respuesta. Si no, no tendremos otra forma de expresarnos que movilizarnos, con todo lo que nos cuesta. Los trabajadores de la salud no podemos cerrar las puertas, tenemos que seguir brindando atención. Y esto hace a que donde se moviliza un compañero, se recargue otro y queda trabajando, como hay cientos de compañeros que están con nosotros hoy, pero están trabajando porque necesitamos cumplir un servicio. A partir de la merma en la cantidad de trabajadores en blanco, hay obviamente menos gente aportando a las obras sociales, pero también las dificultades económicas hacen que haya menos gente afiliados a las prepagas. ¿Cuál es la situación de la salud pública en este momento, que seguramente todo va a terminar ahí? Mirá, vamos a tener una salud para ricos y otros seguramente no vamos a tener salud. Cuando un trabajador que está activo lo despiden o cierran empresas como las que han cerrado, evidentemente esos compañeros quedan sin una atención médica, quedan sin su obra social y al quedar sin trabajo no tienen posibilidad de una prepaga. O sea que estos compañeros van al hospital público. Y todos sabemos el hospital público en qué situación están, que ya no pueden atender a los indigentes y a los trabajadores que no tienen trabajo. Si le sumamos los 150.000 despedidos por cierre o por despido que tenemos en el país, y los que seguramente van a venir porque esta crisis, como dice el presidente, para él es una tormenta y para nosotros es una tempestad. Así que yo ojalá me equivoque, por el bien de nosotros y de los trabajadores y de nuestra familia. Pero esta crisis se va a acrecentar y vamos a tener mucho más despedidos de lo que hoy tenemos. ¿Qué reclama como prioridad en la provincia? En la provincia de que la gobernadora de la provincia financie la salud, que dé un aumento acorde a la realidad que vivimos, a una inflación galopante que tenemos, para nosotros poder conseguir una paritaria digna. Esto es lo que estamos pidiendo. Gracias.